hoy mi gente hoy tenemos nuevo vídeo pues así mismo bienvenidos a un nuevo vídeo como les había prometido les dije anteriormente en otro vídeo que vamos a hacer un vídeo completo acerca del parque del retiro ya nos encontramos acá en la verdad es que si yo no viviera en las afueras yo vivía en las afueras en la comunidad de madrid no sé mucho explicarles por dónde pero lejos en transporte público mientras salgo de mi casa camino hasta el metro hago los transbordos y todo es algo como una hora para llegar aquí y si no viviera tan lejos creo que viniera mucho más seguido así que bueno hoy vamos a hacer un vídeo especial del parque del retiro porque si bien es cierto que madrid es una ciudad que tiene un montón de lugares maravillosos para visitar y si bien es cierto también que este no es el único parque que tiene porque en estos días fui a otro parque que estaba inmenso y espectacular pero no podemos tapar el sol con un dedo y no podemos quitarle la importancia que el parque de retiro tiene todas las personas que no somos nativas de acá y que hemos vivido en otros lugares siempre hemos escuchado como una de las cosas más importantes una de las cosas más famosas y que la gente más menciona es el parque del retiro en la ciudad de madrid por algo es tan pero tan importante es uno de los pulmones digamos naturales de la ciudad queda en el centro de la ciudad muy pero muy céntrico con pues un montón de edificios icónicos y de lugares icónicos que están a su alrededor y bueno a mí me pareció que obviamente aunque el parque del retiro es un lugar que muchas veces uno entra ya yo he venido varias veces hay muchos lugares aquí que no conozco porque realmente uno pasa y uno hola amigo no te preocupes un perrito bueno les decía que uno entra al retiro y uno empieza a caminar y obviamente muchos de los lugares más icónicos uno ve el estanque los palacios y digamos las estructuras más grandes pero de repente no conocemos otro tipo de cosas que de repente pueden ser icónicos y que estamos pasando por el frente y ni siquiera sabemos porque no lo hemos buscado en google porque no hemos estudiado bien el significado de los lugares y ustedes me conocen ustedes saben que me gusta documentar cosas si vengo a un lugar que no merece que merece la pena en este caso el retiro merece la pena así que vamos a hacer un recorrido por algunos lugares que yo vi allí en el mapa me puse a buscar como que digamos lugares intereses lugares que está bueno saber de repente habrán lugares que no son súper icónicos pero tienen su nombre tienen su fin tienen su significado por decirlo de alguna manera así que acompáñame en este recorrido por el retiro que espero que les guste yo como siempre voy a disfrutar muchísimo el vídeo porque gracias a que hago los vídeos para mostrarles a todos ustedes yo también veo cosas nuevas que no conocía así que vámonos a conocer el retiro un poquito el retiro es un parque histórico que tiene casi 400 años fue mandado a construir por el rey felipe cuarto en el siglo 17 como quinta de recreo para los reyes de la casa de austria pero no fue hasta el año 1968 cuando fue cedido al ayuntamiento de madrid y pasó a considerarse parque público tal y como lo conocemos hoy en día este auténtico tesoro natural brinda aire fresco a la capital gracias a sus 118 hectáreas y a sus más de 15 mil árboles es el espacio verde favorito de visitantes y madrileño y que más allá de que sea el pulmón verde de la ciudad posee un valor histórico y arquitectónico incalculable entre por la puerta que te lleva directo a la fuente de la puerta de la independencia entrada ubicada frente a la puerta de alcalá bueno y otro de los lugares que está por aquí entrando está el templete del parque del retiro ahorita hay dos personas ahí entrenando pero generalmente aquí hacen actividades los fines de semana o no colocan sillas aquí en toda esta parte que ven y se hacen cosas súper cool creo que de repente no es un lugar que digas ah bueno voy al retiro lo voy a visitar ese día si es un día como ubicó un día de semana pero es importante saber que en ocasión hay muchas actividades en esta zona y que por eso es una parte importante del parque del retiro muy cerca del templete me encontré el centro cultural casa de vacas que es un centro cultural que lo destinan para exposiciones de obras de pintura cosas culturales está súper cool cada vez va a haber uno diferente así que bueno depende del día que tú vengas pero pues lo tienen súper súper cerca se construyó en 1874 como vaquería y despacho de leche de ahí se le conoce con este nombre a principios del siglo 20 se transformó en una sala de fiestas mítico de la noche madrileña hasta que tras un incendio que la devastó casi por completo se transformó en el centro cultural que es hoy el centro cultural casa de vacas está justo al frente del lugar donde la gente paga para montarse en las barcas del estanque grande de aquí del parque del retiro que es una de las cosas más famosas más famosas porque bueno porque de repente hay ciertos puntos que muchos de nosotros venimos y no nos damos cuenta pero los las cosas más importantes cuando uno viene y no busco nada por internet simplemente va caminando se encuentra el estanque es una de esas cosas que es imposible no ver o no darse cuenta que es una de las actividades principales por allí por donde vieron la gente pues va y paga las barcas tiene un costo de 6 euros les voy a mostrar ahora estoy caminando porque me gustaría ir por la parte de adelante pues para mostrarle el estanque con el monumento de frente porque estaba por la parte digamos como de un lado así que estamos yendo ya hacia allá el estanque del retiro es un lago artificial con una profundidad de entre 0.6 y 1.8 metros construido por felipe cuarto para recrear batallas navales en las que él mismo participaba en este estanque hoy habitan alrededor de 7 mil veces perfecto para montar en barca y pasar un momento relajante muy cerca del estanque también podemos encontrar el monumento alfonso 12 inaugurado en 1922 considerado el mejor museo al aire libre de escultura de españa en este espacio se reúnen mucha gente para sentarse en las escaleras que conducen al lago y bueno aquí estamos en el estanque del parque del retiro musiquilla por la parte de atrás y toda la gente tomándose fotos en lo más común acá todo el mundo se para en este estanque a tomarse la foto es uno de los lugares como les dije más importantes lo más visible la gente viene acá se monta en sus barquitas y hay gente que entra por el otro lado que está en el monumento ahí va ahí está hay gente que ya está en el monumento y toda la gente en las barquitas pues en un lugar donde hay asientos de frente donde hay lugares donde puedes comprar alimentos y juguitos cositas hay unos restaurantes más adelante pero en cada esquinita hay como un kiosquito donde tú compras un heladito un agüita una cosita el día está delicioso ya está viendo como allí un paso del verano al otoño bien rico porque todavía hace calor pero un calor sabroso desde un calor el calor que todos deseamos no aquella cosa del infierno espantosa que estuvimos viviendo los últimos dos meses en la ciudad de madrid que es el tiempo que tengo aquí hoy en mi camino al próximo punto me encontré un monumento a la república de cuba inaugurada el 27 de octubre de 1952 coincidiendo con el 470 aniversario del descubrimiento de cuba por cristóbal colón la idea de levantar un monumento en homenaje a cuba surge como agradecimiento al gobierno cubano por la construcción que éste hizo en 1929 de un monumento al soldado español en las lomas de san juan en santiago de cuba con el monumento se quiso rendir homenaje tanto a la gesta de su descubrimiento como a los personajes que lo hicieron posible guardando el mayor reconocimiento a su constitución como república en 1929 habían transcurrido solamente 31 años desde la independencia cubana después de haber formado parte de la corona española desde aquel lejano año de 1492 me he desviado un poco porque en el puntero de los lugares que encontré en el mapa estaba la casita del pescador y la había visto varias veces cuando había buscado información acerca del retiro yo dije pues yo quiero ir a la casita del pescador y estoy justo llegando estamos al frente ahí atrás no sé si la ven por allá está la casita del pescador vamos pues es uno de los caprichos y pequeñas construcciones de carácter romántico que mandó a construir el rey fernando séptimo en el parque del retiro para uso exclusivo de la monarquía las obras se iniciaron en 1817 a mano del arquitecto isidro gonzález velásquez está rodeada de un pequeño estanque y constituye uno de los pocos ejemplos que quedan de las construcciones que adornaron los jardines privados de la realeza cuando el parque del retiro pertenecía a la corona bueno seguimos nuestro camino porque nos habíamos desviado bastante para venir a la casita del pescador que dice que en este momento está funcionando como un punto de información pues ahí lo ven en la imagen pero realmente está cerrado en este momento no está funcionando como punto de información pero bueno seguimos porque vamos al siguiente punto vamos a seguir recorriendo el parque que es gigante bueno y camino y camino hacia nuestros próximos destinos nos hemos encontrado con el palacio de velásquez que también es uno de los lugares de interés de aquí al parque del retiro así que vamos a echarle un ojito a la historia el palacio de velásquez fue construido entre los años 1881 y 1883 con motivo de la celebración de la exposición nacional de minería llevada a cabo en la ciudad de madrid entre los meses de mayo y noviembre de 1883 el arquitecto ricardo velásquez fosco de quien toma su nombre fue el encargado de su construcción junto al ceramista daniel zuluaga y el ingeniero alberto del palacio actualmente pertenece al ministerio de cultura y es usado como sala de exposiciones temporales del museo nacional centro de arte reina sofía museo del cual hablé en mi vídeo anterior que si no lo has visto todavía te dejo la pestaña en la parte superior derecha para que vayas a disfrutar de alguno de los museos más importantes de madrid de las cosas cool del retiro es que es un lugar que obviamente la gente viene a hacer picnics la gente viene a hacer ejercicio la gente viene a echarse a leer un libro y obviamente si eres turista y es la única vez que viene bueno está bueno que veas los puntos de interés y sí pero una vez que ya ha venido de que ya conociste los lugares como más reconocidos del parque del retiro pues puedes venir eternamente a comer a pasar el día a leer un libro a meditar a respirar a lo que sea y eso está bueno porque es un lugar como que súper reciclable en el sentido de que no importa cuántas veces hayas venido siempre puedes volver a venir y va a estar increíble siguiendo con el recorrido llegamos al antiguo zoológico de madrid que se ubicó en el retiro hasta 1972 conocido como la casa de fieras después de una larga historia de altos y bajos los años 60 del siglo 20 fueron los años de gran esplendor de la casa de fieras llegando a contar con 550 animales de 83 especies diferentes el recinto se había quedado pequeño y el olor que desprendían los animales era muy fuerte las autoridades tomaron las medidas oportunas y en el año 1972 se abrió un gran y moderno zoológico en la casa de campo donde la mayoría de los animales podrían vivir en espacios abiertos y más amplios allí fueron trasladados los habitantes de la vieja casa de fieras de la que todavía permanecen viejos recuerdos de que una vez existió un zoológico entre sus muros bueno estoy en lo que era el antiguo zoo que está ubicado en el parque de retiro a la casa de las fieras lo tenemos aquí en la parte de atrás estoy echando un ojo por aquí porque aparte está súper lindo pero claro bien la ubicación que decía antiguo zoológico sabía que iba a ser un antiguo que no estaba funcionando pero veo como un área verde y ya pensé que iba a encontrar como las instalaciones como algo más completo pero no pero aquí atrás allí como un túnel de vegetación súper bonito así que vamos a ver qué edad este túnel de vegetación daba entrada a los jardines de herrero palacios realizados en lo que antaño fuera la casa de las fieras esta zona fue ajardinada por el arquitecto manuel herrero palacios inaugurándolo el 29 de julio de 1976 y bueno del zoológico y el camino por el jardines que les mostré hace unos segundos nos traen a lo que los jardines de cecilio rodríguez que lo tengo aquí en la parte de atrás son unos jardines ubicados en la zona sureste del parque del retiro reciben su nombre en honor a cecilio rodríguez quien los diseñó hacia los años 1940 y fue jardinero mayor del parque quien empezó su labor como jardinero a los ocho años y no cesó hasta su fallecimiento a los 88 años de edad el piso del lugar a mí me da la idea que fuera como el patio de un palacio una cosa así como como bien real real de la realeza los jardines son de estilo clasicista con aires andaluces pasear por estos jardines es una experiencia fantástica no suele ser muy visitado lo que hace que la sensación al pasear por ellos sea aún más íntima pues miren este lugar no lo había visitado yo a las veces anteriores que había venido al retiro que eso es lo bueno de hacer videitos para todos ustedes yo también conozco lugares super cool se los muestro y al mismo tiempo pues los estoy conociendo yo se los juro que siento que estoy en el patio de un palacio real una cosa así super fancy elegante pues un elemento característico de los jardines son los vistosos pavos reales que suelen ocupar el recinto y que con frecuencia se ven también en los alrededores bueno ya estoy aquí caminando alrededor de uno de los lugares más emblemáticos del parque del retiro este lugar es el lugar que todos los turistas que vienen al parque retiro han visto es decir si usted no vino al palacio de cristal usted no vino al parque del retiro así que este es un lugar demasiado pero demasiado icónico de este parque y vamos a conocerlo un poco el palacio de cristal es uno de los mejores ejemplos de la llamada arquitectura del hierro en madrid planeado originalmente como un gigantesco invernadero para albergar plantas tropicales con motivo de la exposición de flora de las islas filipinas celebrada en 1887 actualmente es una de las sedes del museo reina sofía que acoge varias exposiciones temporales el arquitecto ricardo velásquez bosco fue el encargado de su construcción en 1887 inspirado en el crystal palace de hyde park de londres en 1851 el edificio está situado junto a un lago artificial se encuentra recubierto de grandes planchas de cristal y cuenta con una decoración cerámica en pequeños frisos y remates realizada por daniel zuluaga bueno y ahora mismo estamos pasando también por uno de los lugares más importantes de aquí el parque del retiro que es el paseo de las estatuas por supuesto y le va toda la información el paseo de la argentina es conocido como el paseo de las estatuas por las estatuas dedicadas a los diferentes reyes españoles situados a uno y otro lado del paseo formaban parte de un total de 108 esfinges destinadas a decorar la cornisa exterior del palacio real sin embargo fueron retiradas por orden de carlos tercero y ubicadas en diferentes puntos del país 13 de ellas fueron ubicadas en el retiro en lo que ahora es el paseo de las estatuas pertenecientes a los siguientes monarcas fernando cuarto de león y castilla sancho cuarto de león y castilla enrique segundo de castilla garcía primero de león hurraca de león y castilla berenguela de castilla gundemaro carlos primero de españa carlos segundo de españa ramón berenguer cuarto cintila alfonso primero de aragón y sancho cuarto el bravo por aquí sinceramente tampoco me había tocado pasar y estoy recorriendo todo 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 el pasaje de las estatuas que nos está llevando a desembocar en otro lugar que es el estanque otra vez me dio mucha risa cuando me di cuenta que en el estanque otra vez pero bueno le damos vueltos que un perro para echarse como dicen en venezuela y nada pasé por delante del estanque y nunca pasé por aquí por el pasaje de las estatuas quise decir paseo de las estatuas no me agiten no me agiten seguimos otro lugar digno de admiración dentro del retiro es el jardín parterre una de las zonas más fotogénicas y que más llama la atención debido a su aspecto relajado y tan diferente a otras zonas del parque su construcción es fruto de una reforma en el reinado de felipe quinto en el siglo 18 se ubicó en el antiguo jardín de las ocho calles también llamado jardín ochavado en el que ocho caminos se cruzaban en una plazoleta circular la idea de felipe quinto era construir un real sitio al estilo francés sin embargo únicamente se llegó a ejecutar este jardín denominado el parterre francés del parque del retiro y aquí en el jardín del parterre se encuentra el abuehuete del parterre que se considera los árboles más antiguos de la ciudad de madrid lo tenemos aquí en la parte de atrás a ver si lo logran ver sin duda este árbol es lo que más llama la atención de este jardín considerado el más antiguo de la ciudad también conocido como ciprés calvo del que dicen se encuentra en ese mismo lugar desde antes de las reformas que dieron lugar a estos jardines incluso se encontraba ahí cuando se inauguró el parque del retiro por primera vez por lo que podría tener más de cuatro siglos de vida y bueno hemos llegado al bosque del recuerdo que tiene una historia muy interesante ya que fue construido como homenaje para un lamentable hecho que ocurrió aquí lo tenemos en la parte de atrás el bosque del recuerdo conocido como bosque de los ausentes es un monumento construido como homenaje a las 192 víctimas de los atentados del 11 de marzo del 2004 en madrid y el agente de las fuerzas especiales muerto cuando siete autores de los atentados se suicidaron con bombas el 3 de abril del 2004 en leganés consta de 192 árboles 22 olivos y 170 cipreses uno por cada asesinato los reyes juan carlos primero y sofía presidieron la ceremonia inaugural de este lugar dado el 11 de marzo del 2005 en el primer aniversario de los atentados en noviembre del año 2005 el congreso nacional de parques y jardines públicos otorgó al ayuntamiento de madrid el premio alhambra por la creación del bosque sinceramente he caminado kilómetros a esta altura ya estoy muerta porque me he devuelto y he ido y vuelto ido y vuelto mal muy bien estamos caminando justo a la fuente del ángel caído lo tenemos aquí al frente ya se lo va a mostrar dentro de las fuentes del retiro esta cobra bastante importancia por su singularidad ya que es la única escultura pública y autorizada sobre el mismísimo diablo lucifer ángel caído o como le quieras llamar representa el momento en el que el ángel caído fue expulsado del paraíso fue esculpida por ricardo belver y curiosamente se encuentra a una altura sobre el nivel del mar de 666 metros que para los curiosos representa una macabra coincidencia hemos llegado al próximo punto se trata de la rosaleda que si bien es cierto que todo el parque del retiro es completamente verde y verde por doquier este lugar tiene como de color sin embargo he leído que las temporadas más recomendables para venir es en la primavera donde están todas las rosaledas digamos florecidas y tú puedes ver todos los colores así que vamos a ver qué tal lo tenemos aquí en la parte de atrás la rosaleda del retiro fue diseñada en 1915 por el jardinero mayor de la villa de quien ya hablamos en este vídeo cecilio rodríguez para su realización se inspiró en la rosalera de bagatelle de parís en el momento de su creación recibió el nombre de rosería fue destruida durante la guerra civil española por lo que se replantaron 4000 rosales en el año 1941 y entre el año 2001 y 2006 fue restaurada nuevamente cuenta con 5.570 ejemplares de 130 especies diferentes de rosales este lugar cobra todo su esplendor entre los meses de mayo y junio si bien es cierto que no está florecido campantemente podemos ver algunas flores sin embargo veo algunas quemadas me imagino el sol y el calor que además este verano implacable sin embargo veo algo de color esperaba encontrar todo así como absolutamente verde hay flores pero no están en su mejor estado sin embargo el lugar sigue siendo precioso es un lugar hermosísimo y es uno de los lugares más destacables de aquí del tiro así que por supuesto que lo tienes que venir a ver como pudimos ver cada rincón del retiro tiene una historia y aspecto propio no en vano forma parte del paisaje de la luz paisaje cultural declarado patrimonio mundial de la unesco el 25 de julio del año 2021 siendo el primer bien patrimonio mundial de la capital española y el quinto de la comunidad de madrid bueno mi gente espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí que yo lo disfruté muchísimo estoy cansadísima porque he caminado mucho 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 pero conocí un montón de lugares del retiro que no conocí en las dos veces anteriores que había venido hay lugares que siempre vi que es como los lugares típicos que están en la vía pero hay otros que están como un poquito más escondidos que hay que combinar un poquito más a los extremos del parque porque es súper grande así que espero que lo hayan disfrutado por supuesto me habrán faltado muchísimos fuentes muchísimos lugares rinconcitos que también valen la pena así que dejen aquí en los comentarios toda la gente de aquí de madrid o gente que conoce muchísimo al parque que haya visto lugares que me han faltado que estoy segura que me faltan para yo venir luego porque el retiro se está convirtiendo en uno de mis estudios de grabación preferidos así que bueno quizás en cualquier otro momento que venga conozco esos otros lugares que yo no haya visitado el día de hoy así que déjenme los aquí abajo en los comentarios que los leo y muchísimas gracias a todos por verme yo soy andrea h les de mis redes sociales acuérdense de suscribirse de prender la campanita para ver todo el contenido que voy a estar presentando para todos ustedes próximamente pero lo importante de todo esto es que nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo